Podrás tener mucha suerte Podrás andarte por el mundo, destrozando corazones Podrás tener gente amores Pero este que estás dejando Aunque quisiera, no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te canso, te das No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más tú llunes Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te canso, te das No quiero que me las des ¡Gracias!